Las autoridades estatales de seguridad pública tienen identificado al grupo criminal que causó los bloqueos, carreteros y quema de vehículos en la región de Tierra Caliente y algunos otros municipios los pasados días jueves y viernes. Sin especificar el nombre de la banda delincuencial, el subsecretario de Seguridad, Carlos Gómez Arrieta, prefirió que sea la Procuraduría General de Justicia del Estado la que dé detalles sobre las indagatorias que se siguen respecto a ese asunto. Cuestionado sobre y el posible apoyo del gobierno del Estado a los afectados por las quemas, informó que las instancias correspondientes ya se hacen cargo de ayudar a particulares y empresas que sufrieron algún daño a sus vehículos. El subsecretario advirtió que los operativos contra la delincuencia continuarán en esa zona y también en municipios que limitan con Jalisco, además del despliegue de más de 300 elementos. Finalmente recordó que durante la jornada de disturbios del jueves y viernes fueron 30 camiones y vehículos dañados, de los cuales 22 sufrieron pérdida total. Hay que señalar que lo ocurrido, dijeron las autoridades, obedeció a una reacción del crimen organizado ante la detención de 22 delincuentes. Yasmín Ferreira respuesta.